El disco no tuvo voz, si lo consiguieras, ¿qué haces? Si te hablo de una vez, ayer te conocí, amor continental, como arte mía Vestido de chofer, del bonde a tu raíz, viajando para atrás, ya detenido Baila que es así, que sale del amor, miles de años atrás, como a detenido Llego bailador, promete conquistar, da giros para mí, como a detenido Como a detenido Te cierro cada vez, que paso por aquí, te paso a saludar, como a detenido Dime dónde estás, te acabo de encontrar, Marquitos Ramírez, como a detenido Marquitos Ramírez, como a detenido Queridos muchachos Reciban mi canto, que es como un abrazo, en la noche un manto Para que estén libres, que tengan trabajo, que vivan tranquilos Brindando esas manos, brindando esas manos, que tienen un palo, talón joven Con verso de tierra, que tienen un palo, talón joven Para que estén libres, que tienen un palo, talón joven Para que estén libres, que tienen un palo, talón joven Para que estén libres, que tienen un palo, talón joven Para que estén libres, que tengan un palo, talón joven Para que estén libres, que tienen un palo, talón joven Para que estén libres, que tienen un palo, talón joven Para que estén libres, que tienen un palo, talón joven Para que estén libres, que tienen un palo, talón joven